y es esto que me preocupa y de qué hablo pues voy a compartirles este breve vídeo y esta nota de sin embargo y ustedes quienes somos migrantes yo soy migrante salí de méxico hace ya más de 20 años pero muchos de la audiencia de la voz de julio también son migrantes allá en eeuu y otros países pero obviamente existe una comunidad muy importante de mexicanos en los eeuu muchos cruzaron de manera legal y muchos también cruzaron de manera ilegal este tema de la migración para mí es muy importante lo tomo como personal y de qué hablo pues de esta nota de sin embargo y les doy contexto les doy contexto para qué pues ustedes puedan formarse es un criterio crítico de lo que está sucediendo dice aquí un funcionario y esto es lo que dice sin embargo sobre esto que es muy muy grave agente mexicano le patea el rostro a un migrante y provoca fuerte indignación sin embargo dice el funcionario pateó al migrante en la cabeza mientras se encontraba en el suelo sometido por otra gente en uno de los momentos más crudos del fin de semana en la frontera sur en chiapas donde una carga de migrantes buscaba avanzar por el país rumbo a eeuu es decir migrantes de centroamérica del caribe y no sólo de centroamérica del caribe también de áfrica y de varios otros continentes quieren cruzar a través de méxico la mayoría de las veces a través de chiapas cruzan o quieren cruzar la frontera pues para llegar al norte al norte a los eeuu ese es el objetivo de yo diría el 90 y tantos por ciento 95 por ciento es eso no quedarse en méxico por supuesto que algunos se queden pero si fuera el caso que quisieran inmigrar a méxico pues no 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 hay justificación para esto la foto está aquí está agente mexicano le patea el rostro a un migrante entonces por las razones que sean o por el objetivo que sean pero obviamente siempre hay que dejar en claro que el objetivo principal de la mayoría de las personas que cruzan la frontera entre méxico y centroamérica es para llegar a los eeuu pues lamentable un agente mexicano fue el protagonista de una fuerte agresión contra un migrante en chiapas en el sur de méxico esto se dio el fin de semana en el en medio del muro que los mismos agentes fronterizos realizaron para detener la caravana migrante que busca cruzar el país para llegar la otra frontera en el norte con eeuu así es lo que pasó la agresión del funcionario se dio mientras el migrante todavía no identificado era sometido sometido por otros agentes el hombre que llevaba un pantalón khaki y una camisa blanca con el parche de méxico en sus hombros el periodista benjamín alfaro publicó el vídeo completo en su cuenta de twitter donde se puede ver la agresión contra el migrante el agente lo patea en una ocasión en la cabeza e intenta hacerlo en repetidas ocasiones quiero dejar muy pero muy claro y pues algunos tal vez no les va a gustar lo que yo les diga y se vale pero como este asunto es muy personal porque yo soy migrante y porque muchos de los que están aquí en la voz de julio también son migrantes más allá si cruzaron legal o ilegalmente algunos estoy seguro que muchos de nosotros conocemos alguna persona que cruzó la frontera de manera ilegal de méxico a eeuu y este tema como les digo es personal y para mí no hay que darle contexto porque dicen y pongo el vídeo para que no digan que hago trampa ahí va el vídeo ah y ahí está el vídeo del camino al faro las imágenes hablan por sí solas y algunos van a salir y aquí me van a perdonar pero si van a justificar va a decir es que es muy breve el vídeo y no se puede ver el contexto pues con todo respeto quienes crean esto no tienen cabida en este canal quienes van a justificar esto y van a decir pues es que quieren cruzar la frontera de forma ilegal y son revoltosos y son inmigrantes y son vienen a robar a nuestro país y no el gobierno no debe ayudarlos y qué bueno que los traten así para que aprendan quienes tengan este pensamiento cavernícola con todo respeto le digo pues no tienen cabida en este canal la voz de julio y pues mejor que vayan a buscar información en otros lugares aquí esto simplemente no va a pasar no va a haber justificación de ningún modo no va a haber tratar de entender las circunstancias y decir pues la gente estaba muy alterado muy cansado mucho trabajo tenía y lo atacaron y pretextos 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 y justificaciones y pues se lo merece pues quien piensen así no tienen cabida en este canal por supuesto son libres de de ver la voz de julio pero aquí voy a ser muy tajante y muy sincero pues yo no quiero tener audiencia que piense así y quienes piensen así los invito a que abandone este canal que cancelen suscripción y vayan a buscar información a otros lados esto que hace esta persona es brutal agente mexicano le patea el rostro a un migrante y provoca fuerte indignación y si ustedes no están indignados si ustedes ven este vídeo y no están indignados pues no sé qué esperan para mostrar su indignación el vídeo lo presentó el periodista reportero benjamín al faro dice la brutal cacería leo el tweet y aquí se los pongo para qué no haya duda dice la brutal cacería del inay el instituto nacional de migración y la guardia nacional méxico contra los migrantes vivieron su país de tapachula del sur de méxico donde les encarcela sin acceso a documentos ni a trabajo la cámara de migrante ha mermado pero vancia avanza hacia el norte